El día de ayer estuvimos escuchando vía telefónica las crónicas de Carmen Martínez desde San Miguel Allende, lo que estaba pasando ahí. Hizo trabajo de investigación, estuvo reporteando. Sin más voy a pasar a conversar con Carmen, que está aquí conmigo para platicar. Bueno, además que está muy solicitada porque hoy varios medios han estado pidiendo su versión, la versión de Zona Franca y de Carmen Martínez, sobre lo que está ocurriendo en San Miguel Allende, medios internacionales y medios nacionales, así que no la voy a ocupar mucho tiempo. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Armando, muchas gracias. ¿Cómo estás después de esta cobertura el día de ayer? Consternada en lo personal porque sí me parece muy lamentable cómo se ha dado esta situación, este caso que de por sí es trágico, es triste y conforme hemos ido investigando y nos hemos ido dando cuenta de algunos detalles que al principio ni siquiera fueron esclarecidos por las autoridades, pues indigna, sí consterna, enoja. Preocupa mucho. Preocupa también, preocupa mucho y en tristeza, que la autoridad que se supone que debe estar para vigilarte, para cuidarte, para protegerte, de pronto pareciera que más bien está tratando de inculpar a un hombre que bueno, seguro que... Por cuidar una imagen o por cuidar un error cometido y no reconocerlo, sí es preocupante. Sí, bastante preocupante porque bueno, según la versión que da Juana, la mamá de estos tres niños, pues se cometieron muchas inconsistencias desde el principio y todo fue como planeado o pactado para que pareciera que su esposo Antonio los hubiera asesinado. ella niega la versión que da la Procuraduría General de Justicia del Estado donde afirma que es este señor, señor Antonio, quien mata a los tres niños y posteriormente amenaza con matar a Juana. Ella lo desmiente. Me parece particularmente grave la seguridad con la que un boletín de prensa ha circulado en todos los medios de comunicación el domingo pasado por la noche afirmaba algo tan endeble. Me parece cinismo y me parece, pues, estupidez, lo voy a decir con esa palabra, porque ¿cómo puedes afirmar algo que se te va a caer en dos minutos? O sea, la hicieron firmar papeles en blanco que no se sostiene en frente a su versión. La indignación que vimos ayer en las calles de San Miguel es producto de eso, ¿no? Que ella platicó su versión a sus vecinos que la aprecian y que le creen y que no tienen nada que ver con lo que dijo la Procuraduría. Y bueno, sobre todo ayer que estuvimos allí en San Miguel de Allende en el funeral, en ese peleo de estos niños, la familia de Juana, o sea, toda la familia Luna, Luna, estaba muy molesta con los medios de comunicación. A nosotros nos decían que ya nos retiráramos porque contábamos lo que nosotros queríamos. Muchos medios de comunicación ahí de San Miguel de Allende y algunos otros regionales, lo que publicaron, a lo que le dieron más peso es a la versión oficial de la Procuraduría General de Justicia del Estado. O sea, Antonio, asesino de sus hijos. Incluso había titulares, tal cual que decían, mató a sus tres hijos. Parricida, etcétera. Sí, entonces la gente estaba muy enojada, la familia estaba muy enojada, con justa razón, porque Juana durante el domingo sale a dar una entrevista con pocos medios de comunicación, son como dos o tres, que tuvieron la oportunidad de platicar con ella una vez que la liberan y ella cuenta toda la versión. Un poco antes de derrumbarse, porque ayer estaba ella totalmente en estado de shock, el domingo yo creo que todavía no se percataba del tremendo, bueno, cómo se derrumbó su vida. Sí, claro, claro, porque en un momento tienes una familia que funciona, que es bonita, que estás en casa, bueno, en esta finca donde su esposo trabajaba como velador, pero que al final de cuentas ella platicaba desde el principio. Fue un viernes como cualquiera, fuimos a la tienda a comprar chucherías, nos fuimos a ver televisión, como cualquier familia, como cualquier personaria en un fin de semana, que cuando tienes tres niños y vas y los acuestas y ves que están dormidos y te quedas tranquilo y dices, bueno, vámonos a dormir. Y de pronto en la madrugada despiertas por el ruido de los balazos y en un par de horas, cuando tú aparte estás llamando para pedir auxilio a las autoridades, al 911, nadie llega, nadie te auxilia y resulta ser que en unas horas te quedas sin tus tres hijos y culpan a tu esposo de un homicidio. Y te hacen a ti decir cosas que no has dicho. Sí, te quieren obligar a decir o afirmar, a hundir a tu esposo. Tenemos algunos que son fragmentos de este larguísimo testimonio que está completo en la página de Zona Franca. Sí, lo pueden escuchar en Zona Franca, son 20 minutos de entrevista. Aquí un pedacito del fragmento donde Juana empieza a relatar cómo se dio el primer ataque que recibieron. La madre de estos niños, esposa de este hombre inculpado de la muerte de estos tres niños de 11, 8 y 4 años. Gracias. Escuchamos. Decían que no se iba a cargar la chingada. Y dijeron, se los va a cargar la chingada. Y hasta aquí llegaron, cabrón. Entonces nosotros estábamos muy asustados. Aventaron gas. Y mis hijos tosieron mucho. Y cuando escucharon que tosían, empezaron otra vez a disparar. Yo les tapaba la boquita a mi niño para que no respirara. El más chiquito hasta se levantó y brincaba, que le calaba. Y yo le decía, hijo, ¿los van a escuchar? Y me dijo, ¿quiénes son los robachicos, mamá? Y dije, sí, mi esposo pues lo agarró, lo abrazó. O que no tuviera miedo, que todos íbamos a estar ahí, que no nos iba a pasar nada. Digo, es una narración coherente de alguien que vivió algo. Yo no siento que ella esté tratando de inventar o construir una versión que le haya dicho una cosa a los agentes ministeriales y otra cosa a los medios, ¿no? No, porque es consistente. En varias ocasiones vuelve a contar, o sea, regresa al inicio de su historia. En un estado de shock, de trauma, ¿no? Claro, totalmente. Y en todos los fragmentos coincide en lo que ocurrió esa noche. Ella señala que estaban ahí en la casa, escucha los balazos, llama por teléfono a sus familiares. Sus familiares lo confirman ayer también en entrevistas, donde aseguran que ella se comunicó con ellos durante la madrugada para decirles que escuchaba balazos, que llamaran por favor a las autoridades, que estaban escondidos en el baño, ella junto con los niños, y su esposo estaba afuera cuidándolos, ¿no? Su esposo era velador de esta finca. Ahí Juana relata que su esposo tomó una pistola que tenía ahí como parte, pues yo creo que de la labor que realizaba, una pistola de calibre bajo. 22, se ha dicho. Y dispara las escaleras, yo creo que como en señal de... O sea, ellos no sabían que quienes venían eran policías de un grupo de élite, de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad. Pues en estos tiempos puede ser cualquiera disparando. Sí, porque además llegaron a disparar a la finca. Ahí también en zona franca pueden ver una nota donde se aprecian claramente las detonaciones en la fachada de la finca. Son detonaciones como de calibres altos, expansivos, porque se ven los huecos bastante amplios en la pared. Y bueno, cuando escuchan estos balazos, pues el señor se asusta y sale a ver qué pasa. Entonces, es cuando los hombres ingresan y después, lamentablemente, pues asesinan a los niños. Pero toman todas las precauciones posibles para asegurarse que en el momento del incidio... Es, digamos, demasiado confusa. Sí. La afirmación de que los asesinan... Bueno, vamos a escuchar lo que dice Juana. Y ya ve cómo a su marido le quitan y le dan la pistola. ¿Qué sentido tiene darle la pistola? Bueno, pues ahora uno se lo explica para que queden sus huellas. Aunque ya estaban, porque él había disparado con ella y seguramente da positivo a las pruebas de radisonato, etc. Pero están ya los policías ahí cuando los niños mueren. O sea, cuando los policías entran, los niños están vivos. Así es. Es decir, en el peor de los casos, si Antonio hubiera querido matar a sus hijos, ahí estaban ya los policías para impedirlo. Pero con los policías presentes, los niños mueren. Así es. Aquí está el fragmento donde ella relata lo que ocurrió. Me quitaron la pistola a mi esposo. Y yo cuando se la quitaron, yo vi cuando se la quitaron. Jalaron a mi esposo y le dijeron, entregamos esa arma. Mi esposo se las vio. Y ya entonces a mí me jalaron y me voltearon. Ya no más cuando escuché disparos. Pero yo no sabía de quién. Y mi esposo estaba volteado conmigo. En eso le dijeron, ten cabrón, agárrala. Y dice, deténla. Y entonces mi esposo, pues, agarró la pistola. Y ya, él nomás se quedó así con la pistola. En eso cuando nos jalaron, yo me caí. Y ya cuando me levanté, yo traía sangre. Pero yo no sabía de quién era. En eso me jalaron, me arrastraron hasta el piso. Pero cuando me sacaron a mí, vi cómo le quitaron la pistola otra vez a mi esposo. Es para eso escuché que le dijo, tú traes guantes, güey. Le dijo a un policía, tú traes guantes, güey. Quítasela ya. Entonces le quitaron la pistola a mi esposo. Ya después de... Primero se la habían quitado ya antes. Fue cuando escuché disparos. Y ya después, fue todo tan rápido. Se la volvieron a dar. Yo no sé para qué se la quitan. Si luego se la iban a dar. Ya después le dicen a un policía, tú traes guantes, cabrón. Quítasela, quítasela otra vez. Ya nomás se la jaló y ya. Bueno, esta es la versión que contradice absolutamente lo que la Procuraduría ha dicho hasta ahora. ¿Le cree usted a una víctima o no le cree? ¿Le cree usted a la autoridad o no le cree? Eso es lo que dejamos a su juicio. Yo le creo a la víctima. Sobre todo porque ya vi cómo la Procuraduría de Justicia dijo una mentira flagrante en el boletín de prensa donde trató de explicar estos hechos, cabrón. Además es una mentira que todavía sostiene. Porque ayer en la entrevista que le hicieron al Procurador de Justicia del Estado, lo reafirma y además lo celebran como si fuera una detención o un resultado positivo de la Procuraduría. Cuando hay incluso algunas cuestiones que no han resuelto. Por ejemplo, ¿por qué empezaron del operativo? Si se supone que la familia nada más estaban ahí ellos cuatro. Si era un fuego cruzado, como al principio se dijo, ¿por qué no hay otras personas que están detenidos? Si lograron escapar o no. Si eran un grupo delincuencial o no. Y en ese caso, aunque no es el caso porque el señor es velador y la familia es bastante humilde, pero en caso de que hubieran sido narcotraficantes y si hubiera sido como esta situación, pues también por qué llegar a matar a los niños. ¿Dónde está la inteligencia policial que tanto se presone? Sí, claro, claro. Llegar echando bala como en el viejo oeste. ¿Tienes una última, un último audio? Sí, porque aparte, bueno, Juana relata que también el Ministerio Público estuvo siendo hostigada. Ya cuando fue detenida. Ya cuando fue detenida, ahí en las oficinas del Ministerio Público, nadie se presenta con ella. Hay una parte del audio, no sé si quien lo escuche completo va a registrarlo, cuando a ella le apuntan con la pistola con la que... Ah, sí. Muy posiblemente habían sido asesinados sus hijos y aprietan el gatillo, pero ya no tiene balas. Sí, y ella es lo que relata, pareciera ser que también le hubieran querido matarla a ella. Para no dejar testigos. Ajá, pero ya no había balas, entonces... De esa pistola, si la matan con cualquier otro hubiera quedado un testimonio. Sí. Terrible asunto. Vamos a lo que tú dices. Sí, al audio del Ministerio Público cuando... Ya cuando ya está detenida. ...a Juana para que declare que el esposo fue quien asesinó a los niños. Cuando yo estuve en el Ministerio Público, me tomaban declaración, yo decía, dije las cosas como eran, entonces no lo escribían. Yo se lo decía al licenciado y él lo cambiaba, dije, es que no fue así. Mi esposo disparó en las escaleras, dice, no. Si tu esposo disparó en el baño, yo dije, no, que no. Dije, es que no, eso no fue cierto. Bueno, y de ahí, el Ministerio Público, la Procuraduría de Justicia, en su conjunto, que tiene un ejército de comunicadores, que es todo un aparato, emite este boletín donde dicen que Juana acusó a su marido de haber matado a sus hijos. Y menos de 24 horas después, ella da este testimonio. Otra cosa, Carmen, creo que aquí hay que decirlo todo. Este testimonio fue grabado por varios medios de comunicación. Y ninguno, ninguno lo dio a conocer ese día, el domingo, ni el lunes. No. Hasta que empezó a hacerse público, por ejemplo, con nuestra publicación del día de hoy, donde viene el auto y entregó. Integró, yo también vi otra publicación donde los... A.M. ayer tomó notas de esto y lo sacó. Pero digamos que quienes hicieron la entrevista no lo reprodujeron. ¿Por qué? Actuó el gobierno del Estado, presionó a los medios de comunicación para que no lo publicaran. Aquí hay una voluntad de ocultamiento que prosigue, porque las dos audiencias que se han llevado hasta ahora, ayer para calificar la detención y hoy para tratar de vincular al proceso a Antonio, pues han sido horas muy extrañas. La de ayer fue al mismo tiempo que el sepelio, como para distraer la atención de los medios. Y además se adelantó. Sí. Se adelantó dos horas de la hora original. Tres horas. Y hoy se movió a las nueve de la mañana y dicen que avisaron, a nosotros no nos avisaron nunca, a News San Miguel, el portal que también ha estado muy oportunamente y muy... con mucho nivel periodístico y literario además, porque las crónicas que ha publicado son muy buenas, atendiendo este tema. Tampoco supo. Están en San Miguel y nadie pudo avisarles que a las nueve de la mañana se iba a hacer la audiencia el día de hoy. Vamos a hablar con Annaluz Solís, la directora de News San Miguel, para platicar un poco, que nos diga cómo ha visto las cosas, cómo ha visto esto que desde acá interpretamos como una voluntad de ocultamiento que ya suena muy delicado, porque no solamente es de la Procuraduría de Justicia o del Poder Ejecutivo, se suma ahora el Poder Judicial. Parece una conspiración contra una familia donde ya se perdieron la vida de tres niños y donde un padre está en la cárcel. ¿Amerita todo el poder del Estado esto? ¿Tenemos ya Annaluz? Todavía no. Vamos en unos segundos más a comunicarnos con ella. Carmen, ¿tú qué impresión tienes de esta...? Pues el comportamiento de las autoridades ha sido anormal, porque también dimos cuenta en Zona Franca cómo el día de ayer empezaron a retuitear desde varias cuentas oficiales todos los tuits que emitía la Procuraduría. Una operación articulada, ¿no? Sí, una operación articulada. Exactamente. Las dependencias de gobierno, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, de todo, tuiteando el boletín de la Procuraduría de Justicia, o sea, acuerpando. Nadie dice, a ver, Procuraduría, es tu chamba y pruebas, sino que aquí, como salimos todos en una posición, a cuidar la imagen del gobierno con una versión que no se sostiene. Ya tenemos a Annaluz Solís, directora de News San Miguel, en la línea. ¿Cómo estás, Annaluz? Hola, muy bien, Annaluz. Oye, gracias por atendernos esta llamada. Felicidades por tu trabajo y gracias por tu solidaridad, porque nos hemos apoyado mucho en ti. Sí, mucho trabajo ayer, está todo el día en la calle. Oye, transmitiste el sepelio, la marcha que siguió, y tuviste más de mil personas siguiendo en Facebook. Es algo que era muy, muy, muy importante tu trabajo, y esto multiplicándose al mal, ¿no? Los videos tienen más de 75 mil vistas el día de hoy, Annaluz. ¿Sí, bueno? Casi no se escuchó. ¿No me escuchas? Sí. A ver. Escucho. ¿Me escuchas ahora? Bueno. ¿Reintentamos la llamada? ¿No? ¿Vamos a un corte? Permita, para corregir esto de la llamada para el Zoom y por dato de la comunicación con Annaluz Solís, vamos a reintentarlo después de esta breve pausa.